Contrario a la dinámica que este año ha registrado el departamento en materia de accidentalidad, las autoridades de policía reportaron que durante el puente festivo no hubo muertes por siniestros viales en carreteras de este departamento. Es un saldo muy favorable si se tiene en cuenta que Córdoba a la fecha ya acumula cerca de 300 muertes por siniestros de carretera, una cifra alarmante teniendo en cuenta el registro histórico. Las autoridades sostienen que durante este fin de semana de la independencia de Cartagena se mantuvieron cinco puestos de control ubicados en los principales ejes viales del departamento. Se contabilizaron 30.918 automotores por vía de Córdoba, de los cuales 15.035 ingresaron al departamento y más de 15.800 salieron. Hubo una disminución del 7% en el flujo de vehículos en comparación con el puente festivo del año anterior. Las autoridades señalan que en las vías se impusieron 22 comparendos por revisión técnico-mecánica, 14 por SWAT vencido y 22 a conductores que no tenían vigente su licencia. Una persona fue sorprendida manejando bajo los efectos del alcohol y se le aplicó el comparendo, además de la inmovilización del vehículo. Otros 12 comparendos se impusieron por infringir las normas de tránsito. En total fueron 71 los conductores multados durante los controles en carreteras. Gracias. 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 Gracias.